Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy tenemos un SBC muy atractivo de Winter Wild Cards porque este Luis Hernández es una carta que es muy barata chicos, muy crafteable, tienes un montón de tiempo para hacer, es icono, es posición clave tiene muy buenos stats y un playstyle plus que también me parece muy muy bueno que es el de Tribela vale la pena hacer el SBC, yo diría que si, les adelanto, pero que también se compara a otras cartas vamos a verlo en el video del día de hoy que nos ofrece este matador Hernández, tenemos unos 75 de estatura que es presencia física pues regular zona chicos, no es horrible, tampoco es la mejor del mundo el tipo de cuerpo si me gusta chicos porque no es un delgado, si se nota mucho que es un promedio World Cards ofensivos con doble cuatro estrellas, le suben una estrella de pierna débil, cosa que me gusta mucho tipo de aceleración mayormente explosiva con el estilo de química de halcón, posiciones delantero y media punta y hablando de los stats que nos ofrece este matador, 90 top de ritmo chicos y parejo, me gusta posicionamiento ofensivo y remates top para este Hernández, la potencia tiro no es la mejor del mundo hay que decirla, lo mismo aplica para los tiros largos, perdón, el Tribela creo que puede potenciar muy bien ahí el pase es malo chicos o regular, nada especial, tal vez el pase corto se puede salvar agilidad top, muy muy buen regate 88, buenas reacciones, balance, con postura que están bien pero insisto, nada especial y físicos que yo diría que están bien, en la cancha creo que es mejor el salto es muy muy bueno y el cabeceo es top play styles para este Luis Hernández, lo más importante, el Tribela Plus, tienes veloz, tienes técnico primer toque aéreo, cabeza su potente y tiro bombeado pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este matador Hernández y bueno gente, que opino de este matador Hernández, Winter Wild Cards de 88 chicos, muy buen SBC, porque este matador Hernández es un muy muy buen delantero y sobre todo es muy barato chicos, tienen dos meses completitos para hacer a este Luis Hernández las plantillas más caras, una plantilla 85 y una de 84 si no me equivoco es un SBC en el cual casi casi que puedes utilizarlo para tirar medias duplicadas y no es una carta como por ejemplo Barnes, ya ven que Barnes está en las secciones SBCs chicos, yo ni siquiera lo estoy haciendo a Barnes porque es una carta que ni siquiera me renta para tirar duplicados, prefiero casi casi que descartar los duplicados que meterlos en Barnes con Luis Hernández es muy diferente porque es un delantero de un muy buen nivel chicos ¿tiene sus detalles? ¿si los tiene hermanos? o sea no, ayer en el stream estaban preguntando que si Luis Hernández y no así directamente pero casi casi que Luis Hernández o Mbappé hermano obviamente Luis Hernández no está, el matador no está al nivel de un Mbappé no está al nivel de un Eusebio, de un Eusebio perdón no está al nivel de ese tipo de jugadores pero teniendo sus detalles y todo eso es muy muy bueno y me parece un delantero muy recomendable por 100k, ¿saben en qué nivel lo pondría yo? nivel Aubameyang, Triple Threat, no Triple Threat no era, era radioactivo y Aubameyang radioactivo era un excelente SBC, la ventaja que tiene este Luis Hernández es que es icono y además hay cosas donde es mejor que Aubameyang primero hablar del Tribela Plus chicos, el Tribela Plus me parece muy bueno chicos con este matador me hubiera gustado hacer más uso de este Tribela, empecé a hacer uso del rasgo en la segunda mitad de los partidos que probé a este matador lo utilicé 10 partidos si no me equivoco de FU Champions y si fue ahí en la segunda mitad cuando empecé a hacer uso del Tribela ese típico tiro que digamos que no estás muy seguro de si vas a meter ya sea que estás entrando al área apenas yo te recomiendo 100% que en vez de cruzarlo Tribela, Tribelazo chicos, tiene más curva que Saga este matador es muy muy bueno el Tribela de este player y dentro del área si te da un punch muy necesario en la definición de este matador es una carta que define top, sí, pero en mi opinión sí es una definición top, pero no diría que es un killer, killer, killer que por ejemplo con Daglish o con Eusebio tú sabes que si tienes la pelotita en el área la vas a meter la gran mayoría de veces con este matador sí falla algunos tiros principalmente creo que se puede ver a dos cosas número uno la potencia tiro y número dos la compostura que no es la más alta muchos tiros como este hice con este matador y por eso digo que el Tribela te da esa ese punch adicional para que entren muchos muchos tiros con este matador porque sí es muy definitivo el Tribela eso sí me gustó mucho lo comparé con Abameyang, digo que está al nivel son cartas diferentes, Abameyang es más potente físicamente matador tiene la ventaja de que se gira mejor que Abameyang y sobre todo tiene la ventaja de ser icono me gusta mucho el doble cuatro con este matador sí era algo que yo la carta base la utilicé en varias ocasiones en una de las copas, no recuerdo cuál era que tenía era la de las evoluciones en que tenía el máximo de media y sí está mejor tener las cuatro estrellas de pierna débil con este Luis Hernández el pase está limitado chicos sí es un pase que de repente te va a hacer como en esta jugada que le hace la pelotita a Putellas y Putella la define pero pues es un pase limitado por ejemplo Dal Glish que es un delantero que no destaca por su pase me parece que pasa mejor la bola que este Luis Hernández físicamente me gustó el juego aéreo chicos se rescata baloncitos por arriba, cosa que está bien aunque también se le nota la falta de agresividad afortunadamente tienes un tipo de cuerpo que está súper interesante y una estatura con este matador porque no es un jugador chiquito chiquito que te pierda todo como por ejemplo a veces pasa con Dal Glish es más un jugador que está un poquito ancho no es súper ancho pero pues tiene ahí cierto físico entonces a pesar de que le falte agresividad de repente chicos de espaldas te puede hacer algo te puede rescatar balones cosa que me gusta el ritmo de stop no diría que es muy superior a lo que sugiere la carta tampoco diría que es inferior yo lo utilicé con Narcon y honestamente no tuve problema con el ritmo de este Hernández el regate chicos, el regate es excelente no diría que es top hay cartas que se giran mejor por ejemplo Dal Glish me parece que se gira muchísimo mejor que este Hernández Salah, Beusebio, se giran muy 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 de una manera muy superior a la que se gira este Hernández aunque no es una carta que se gire mal solamente que de repente hay ciertos toques que no los hace tan responsivos como otras cartas pero aquí el punto con este matador chicos es que tampoco nos podemos poner muy quisquillosos por una carta de 100k y no es una carta que digas es un jugador barato que no sirve de nada es muy bueno chicos solamente que si trataría de medir un poco más las expectativas porque me estuvieron preguntando que si Hernández contra delantero es muy top por ejemplo yo no usaría Hernández contra un Sonaldo Player of the Month, la verdad es que no pero si es un delantero que por 100k puedo recomendar mucho en ese rango de precio de hecho también creo que es un SBC que vale mucho la pena craftear porque estoy seguro que hace una carta con una muy muy buena utilidad tienes un montón de tiempo para hacerlo creo que la verdad es un regalo por parte de EA porque es bastante bueno es muy divertido y tiene cosas que son únicas por un precio de 100k y bueno gente, conclusiones finales de este matador Hernández Winter Wild Cards de 88 chicos a mi me encanta este SBC pero no el hecho de que diga que me encanta o que me parezca un regalo porque si me lo parece significa que va a ser un delantero que le va a competir a los mejores delanteros del juego por ponerles un ejemplo, una carta que no mencioné que si hubiera estado bien que mencionara Griezmann Player of the Month si tú me pones una mesa, un Son o un Griezmann Player of the Month y a este matador Hernández yo te voy a agarrar, perdón, antes a Griezmann y a Sonaldo probablemente pero no es un mal SBC porque no sea el mejor no debería de ser el mejor hermanos no estamos hablando de una carta que estadísticamente es perfecta es muy buena en muchas cosas pero sí tiene unos cuantos apartados donde podría ser un poquito mejor este Hernández de igual manera me gusta mucho por eso le pongo el rendimiento de 88 y un excelente calidad precio de 85 lo pongo encima de Aubameyang yo digo que son cartas similares en su momento Aubameyang le puso una calificación superior pero también hay que tomar en cuenta que ya ha pasado tiempo desde que salió este SBC diferentes porque Aubameyang es mejor físicamente tiene más ritmo, poquitito más me pareció con un tiro regular chicos mejor que este Luis Hernández pero Matador tiene el Tribela que es muy bueno chicos pero muy muy bueno el Tribela y tiene una mejor movilidad y es icono además entonces ahí lo pondría en ese nivel entonces siendo un icono por el mismo precio de Aubameyang porque diría que es un mal SBC solamente que no lo pongo obviamente al nivel de los Eusebios Sonaldos, Mbappé, Hansens Griezmann, Split of the Month y compañía apartados iguales para este Hernández chicos es una carta muy buena en el ritmo del Pobre 91 me parece un ritmo top en el regate un 87 creo que es una muy buena calificación hay ciertos giros donde no se gira mal chicos eso si les digo una vez no es una carta que se gira mal pero si hay algunas instancias donde no se gira tan bien como otras cartas con stats más trabajados de regate se me ocurre Dalglish en tiro le pongo un 89 chicos sería mejor el tiro pero creo que le falta potencia a tiro y compostura para hacer una carta que tú cuando le pegues sepas que vas a meter 9 tiros de 10 con el Tribela si vas a meter 9 de 10 el Tribela es muy bueno pero si no es un Tribelazo si vas a meter unos 8 o 7 de 10 que suena como una diferencia mínima pero de repente ese tirito de diferencia es el que te hace la diferencia vaya la redundancia entre un rango y otro en el pase le pongo un 80 está bien chicos la verdad es que ni más ni muy bien ni muy mal me cumplió y físicamente le pongo un 78 me gusta el tipo cuerpo me gusta la estatura me gusta el juego ario por eso le pongo menor calificación pero hay ciertas circunstancias donde se nota una falta de agresividad la mejor manera de escribir a este Luis Hernández Winter Wildcars de 88 me parece muy sencilla para mi es un regalo chicos es una muy muy buena carta es un delantero de un muy buen calibre no top top pero es un buen calibre por un precio muy bueno con un playstyle que es raro ver en un delantero centro la verdad es que es un SS que yo si haría aunque tengas un equipo mejor porque estoy seguro que va a ser una carta que te vas a poder craftear en 60 días sin ningún problema y que en el peor de los o sea el material titular en ciertas plantillas pero hasta en plantillas top top siento que en un futuro alguna utilidad te puede dar por el video de esto ya todo y nos vemos en el próximo video